Soy un pobre enterrado Si supieras que detesto sepulsarlo Por mal que piense que nada es eterno No puedo encontrarlo natural Nunca consigo tomar la muerte como viene Seguro riendo afecta mi pena Mi compadre no se mienten Y me dices viejo ¿Alguna vez te pones cara al cierro?! Soy un pobre enterrado Soy un pobre enterrado Adiós muertos desconocidos Tienes todo el entiendo de serios Tire el trabajo que ha costado Esta última palestrada